Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo donde me sale todo, sí, todo, ¿por qué? Porque ayer estábamos, estaba yo en un principio dentro del juego, todo el mundo estaba fuera de los servidores y a mí me dejó entrar, por lo tanto, podría haber sobres Estaba con Mario, con Cacho, con Mikel, con Cuevas, con Tony, estábamos todos, el único que podía entrar era yo, después entró Maximo y después Mikel se fue, volvió y había entrado Y Tony, Mario y Cacho, vacío espectacular, no les dejaba entrar, no sabemos el por qué, pero bueno, Paco Pening brutal, además en un sobre de basura me toca el icono Pero un icono prime brasileño, que ahora lo vais a ver, y nada chicos, antes de empezar, en la descripción tenéis Fútbol Ufo y bueno, camiseta impresionante de España Camiseta de Liverpool, guapísima, con todo bordado Adidas por Palas de la Juve de entrenamiento, que podríamos decir que esta es para jugar, o sea, espectacular esta camiseta Y la de los villanos chicos, me mola mucho capa y esta no me podía faltar, impresionante Ya sabéis, Fútbol Ufo en la descripción, código PUMUSCON, tenéis descuentazo Y sin más, vamos con el vídeo Compra tus monedas en fifacoin.com, con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos PUMUS, solo que no hay nadie Va a hacer eso, ni PUMUS Ojo PUMUS puede ser el primero en la historia y saca el coje Los únicos dos del mundo ahí, abriendo sobres Camina de la mina, PUMUS Todo para ti, PUMUS Ah, verrati Ah, Berrotti Que feo Bueno, estos, ¿no? Madre mía Ahora abro aquí los equipos, tengo 10.000 viva points, me da para alguno Va súper lenta esta ronda, eh Nosotros estamos intentando verlo, chicos ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡NUTURISTAR! Ahora vamos a ver esa bandera Oh, oh, oh ¡Ahhh! Con el que lena Bueno, no está mal Si, no me acuerdo Valencia Ni tan mal, eh ¡Kositi! El único en play que ha sacao un Es casi cualquiera, PUMUS No sé, porque estás solo Ojo, bueno ¡Ojo! ¡Mira, mira! Bueno, y mule Ahí está ¿Cuál es un play que anirante? Bueno, Pumos, ya hay mini, como siempre, como todos tus vídeos ¡Uy, ahora Azul! ¡Bueno! ¡Azul! ¡Toti, Toti! ¡Ah! ¡Oh, Sule! ¡Ah, no! ¡Será Boateng! ¡Qué peor! ¡Ah, no! ¡Una Sule! ¡En tu cuenta Sule, Pumos! ¡En tu cuenta Sule! ¡Ah, claro! ¡La verdad! ¡Ahí tienes a Mount! ¡Me ha quedado Sule, la verdad! ¡Que a Pumos por qué le entra! ¡Y a Bateson! ¡Uy, camina! ¡Belga! ¡Portero! ¡Bueno! ¡Ahí, Jurko Bain! ¡Ahí, qué grande! ¡Bueno, no está mal! Tibú, Courtois. Por lo menos no es Bertón ni Arler Bader. ¡Me han caído los servers, chicos! ¡Estamos aquí esperando! ¡Uy! ¡Entre Blanc y Del Piero! ¡Brilla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Camina! ¡Otro! 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 ¡Otro a Pumos! ¡Uy, Salah! ¡Uy! ¡Francés! ¡En de Belén! ¡De Belén! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Bueno! 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 ¡Maravilloso! ¡Bueno! 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 ¡Mira la carta, eh! ¡Mira la carta! ¡Porque tiene fuerza 90 y no sé cuántos! ¡Es una cartaza que flipas, eh! ¡Aparte! ¡Echo de físico! ¿Y tú? ¿Pero qué me estás contando? ¡Pruébala! ¡Pruébala! ¡Uh! ¡Pero Dembe! ¡Pero Dembe! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡23 de fuerza! ¡Ah, vale! ¿Qué me estás haciendo ahí? ¡Mi ultimate Madrid, tío! ¡Me cago en la leche, puta! Huele a reiniciada, ¿no? ¡Estamos con reiniciada, sí! ¡Vale, vale! ¡Y ahora voy a probar lo de internet! ¡Otro! 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 ¡No! 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 Tkea central ¡Bien! ¡Ay ahora está! ¡Eso! ¡Qué grande! ¡¿Que!? ¿Cámaras?! Ya llevas tres Es que esas cámaras… ¡Esa cámara es muy buena! Me los estoy llevando todos, chicos, lo siento ¡Uy, mira tal! Claro, claro chicos, sobre ojo Pues el tercero —Cit до internet —Camina Belgas A Thiani No, tercero ab temperament no. No, el tercero de esa cuenta no están Bueno, ya lo sabes Bueno, para vuestra información, sé que lo estáis deseando John Félix sigue en dos y medio ¿Dos y medio? ¡Chicos! ¡Vamos a por otro sobre en Xbox! ¡Vamos a ver! ¡Chicos! ¡Steven está dentro! ¡Chicos! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Tiene que estar abierto! ¡Vamos a ver! ¡Extremo izquierdo! ¡Voy a ver así en el canal! ¡Ya me salió el otro día en los de 25! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Está brillando! ¿Cuánto vale el Gringo? ¡Está tardando! ¡Eso significa que me está metiendo! Se ha metido no sé cómo, no salga, no salga ¡Millón 100.000 el Gringo! ¡Caminante! A ver, a ver... ¡A la 5 piernas! ¡Aquí, mi chico! Bueno, voy a poner la cámara total, porque no nos entra Steven le echa y le entra Lo de los partidos está bloqueado, compito El lunes se viene Venga, yo también en el móvil uno ¿Tú estás en directo, Cacho? Sí, estoy en directo ¿Y por qué no sellas el móvil? ¡Camina, camina! ¡Otra vez alemán! ¡Qué pesao! ¿Pero cómo eres tan gordo de abrir con el móvil y verlo tú solo? Bueno, no oye Un poco sinvergüenza, así que... ¿Sinvergüenza? Enséñalo a la pantalla, aunque sea, pedazo de gana ¡Pero la salida a su vez por mí nos lo enseña! ¡Uy, Roderson! ¡Atención! Voy a pegar a Esteban aquí ¡Otro caminante, Yves! ¡Ojo a tú! ¡William! ¡Henderson! Tenemos un nuevo suscriptor ahí Bueno, dejamos ahí ¡Ey, Roberto, tú y Vianich! Y hemos leído la foto Gracias por esta suscripción Twitch Prime Así nos da saludos ¿Pero para qué ha puesto la pantalla negra, Toni? ¿Me lo explicas? Pero lo he quitado, ¿no? No En los sobres de móvil ¡Giru! ¡Ojo, que sonaba para el Barça, Giru! ¿Pero por qué es tan negra la pantalla? ¡Connecto a like y abro más! Que no lo entiendo, chicos, perdonad Que paren de compartir batalla ¡No me he parado! ¡Ojo! Pues nada, Tiago Salimos porque hay un barullo ahí, chicos ¡Que flipas! Soy el único que estoy abriendo sobres De todos No pueden entrar Y yo me he colado aquí Soy puto amo A ver este ¡Ojo! ¡Caminante! ¡Claro que sí! ¡Aubameyang! ¡Vámonos! No está mal Aubameyang No está nada mal De los caminantes que pueden salir No está nada mal Estoy muy contento No he podido tanto Porque es que había mucho barullo en la llamada Y... Bueno Pues Auba Maravilloso Continuamos Con la rachita Claro Caminante Y España ¿Quién estaba? Bueno Nacho Nacho que no lo tengo Bien Oh que bonita la carta Besando el balón Es que Nacho lo había visto en rojo Y ya sabéis que los de FUT Champions Hasta que no pasan Dos o tres días No salen O una semana O un mes Algunos Azulito Caminante Españita MC Tiago Sí Es Tiago Claro El otro es MCB Caminante real Nos ha salido dos veces Tiago Impresionante No ha salido parejo Normalmente te sale parejo No sale Tiago Pero a mí me sale Tiago Chicos Ahí está El cuarto Future Star Francia Defensa central Cámara Otra vez Bueno Repetimos Miquel ha entrado y se ha ido ¿O qué ha hecho? No Otra vez Un cuarto Los cumus Tiene gasto Un cumus Que se acababa de ir No será tu cámara Ojo No te vayas No Si te parece Si ya ha sacado cuatro Y es que además Caminante Y para despedirme de vosotros Y Nacho ¿No? Tiene la carta muy bonita ¿Eh? La de Nacho Sí Besando el balón Sí Muy bonito el precio Que tiene también Ya bueno ¿Qué le vamos a hacer? Caminante ¡Oh! ¡Francino! ¡Bueno! ¡Plea! ¡Plea! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Un flashback además! Un flashback Casillas flashbacks ¡Plea! ¡Plea! Eso significa Que la gente No está podiendo entrar Yo creo que se va a solapar Dos veces seguía Plea Macho Por detrás de Plea Puede estar el Rosita ¿Eh? El Emerson Siempre Siempre Caso ahí está Cones Rodrigo El gol de Plea No Rodrigo no Porque vas a flipar Ah por media Uy pero Toni Kroos Bueno Y Kono No 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 Uy ¡Oh! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Bueno! No está mal También me ha salido antes A Guamellán ¡Hostia! No ha salido ¡Lacho! Estábamos abriendo Muy poca gente Camina este Y bueno Pues La suerte está ahí Otra vez Kimmich Kimmich ha salido Chicos Es que Kimmich ha salido Y ¡Bude! ¡Otro Rosita El quinto! ¿Inglés? ¿Lateral derecho? Bueno Este seguro No vale pasta ¿Quién es? ¡Aarons! Bueno 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 Bien Ya ni entro Para enseñárselos Pero bueno Vale Camina Belga Bueno Alderbeirel ¿No? Obertongue Alderbeirel ¡Tobi! ¡Tobi! Vamos homie Camina primero Es que Pumus Pumus se va a hacer el equipo Mientras todos miramos Cómo se hace el equipo Joris Oyen Oyen Pumus se hace el equipo Tranquilo Esta ronda me la voy a tomar Muy tranquila ¿No? Al mejor youtuber Ahora mismo Chicos Ahí lo tenéis Madre mía Siento que estoy snipeando la conexión O sea El rollo Pum 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 Todo el rato Pum Pum A ver si me deja entrar Tío Que rabia Joder Camina también Es que claro Te caminan todos Brasil Extremo Hiciendo En un Neymar Este no es Coutinho Es Neymar Pues nada Pues nada Pumus Hasta luego Ay En una semana No le va a salir dos veces No está mal ¿Y detrás? Bueno 85 Tiene su cosita Tiene su cosita Tiene su cosita Tiene su cosita Ojo Caminante Pero es que esta semana Claro Ojo español Oh no Ilysis 88 88 y media ¿Tú has venido el tuyo? No, no, no Si sin trans Claro Como lo vas a ver Si sin trans Bueno Ya tengo el rojo Tengo el headliner Y tengo este Yo me voy a pasar eso Con Pichy Tengo 50 Pichy Uy mira Y detrás parejo Fabiño El más pitchoso Mario está ya En la web app ahí ¡Ey, icono! ¡Icono en el de En el de SBC! Oh no No MCO Ojo, cuidado Rivaldo K, K, K ¡Bueno! ¡Noooo! ¿Este cuál es? ¿El medio? El Prime El Prime ¡Madre mía! ¡En el SBC de los Desto! ¿Qué es el de SBC? Lo va a seleccionar El de 35.000 ¡Oh no! ¡Oh! ¡Malda! ¡A ver detrás! ¡Madre mía! Bueno Es intransferible Pero oye ¡Oh! Inverio Que hijo de tu madre ¡Y mira! Golazo A ver Sin vergüenza Insultos a pumos ¡Pero bueno, Sócrates Sprayne! ¡Le he dado sin querer y menos mal que le he dado a grabar! Si no, pues nada, despedida del vídeo. Y no tengo ni cámara, tú, no tengo ni la cámara puesta. No. Bueno, pues ahora. Bueno chicos, sacad a like, suscríbete y... Bueno, los del directo de Mario, pasados por mi canal, Bumuscore, os suscribís y tenéis de todo. ¡Suscríbete al canal!